El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha anunciado este miércoles que la candidata de su partido para la presidencia del Congreso será la secretaria general de la formación y hasta ahora portavoz parlamentaria Cuca Gamarra. Me gustan sobre todo las personas que ganan las elecciones para presidir las cámaras o los gobiernos, pues yo propongo como candidata a la presidencia del Congreso de los Diputados a Cuca Gamarra. Así lo ha desvelado Feijo durante su primera intervención ante los diputados y senadores del Partido Popular, elegidos el pasado 23 de julio, a quienes ha reunido en el Congreso la víspera de la Constitución de la Nueva Cámara, que este jueves votará a los miembros de su mesa para la 15ª legislatura. El líder popular ha avanzado que su partido intentará situar como tercera autoridad del Estado a Gamarra, quien tendrá que competir por el puesto con la aspirante socialista, la expresidenta de Baleares, Francina Armingol. Ante las acusaciones de Sánchez a Feijo de presionar al rey, el líder popular ha respondido que el jefe de Estado elegirá, como ha hecho siempre, al ganador y ha acusado a Sánchez de estar bloqueando su candidatura. El jefe de Estado actuará cuando llegue el momento, como ha hecho siempre, de acuerdo con la ley, ejerciendo sus competencias constitucionales y, por supuesto, solo al servicio de España y de los españoles. Hemos visto hoy que el señor Sánchez está preocupado por esta cuestión y habla de presión y de problemas. Sin duda, me da la sensación que la presión y los problemas los tiene él. Con esto, tras la propuesta de Pedro Royán como presidente del Senado, queda esperar la decisión del jefe de Estado para conocer quién será sometido a votación para ser el próximo presidente del Gobierno.